hola amigos sportrim bienvenidos a los titulares el día de hoy en el primer partido amistoso previo al inicio de la bundesliga de austria el las links del peruano matías azúcar perdió por 3 a 0 frente a ludogoretz el delantero nacional estuvo en la banque suplentes pero ingresó en el segundo tiempo cuando ese equipo ya perdía por 2 a 0 con tantos de despodov y de sotiu en el complemento el equipo austriaco igual se notó falto de ritmo y poco pudo hacer para hacer frente a los búlgaros que hoy jugaron su cuarto partido de preparación es por ello que el tercer gol de keseru era de esperarse por lo pronto ojalá que matías azúcar sea teniendo minutos y sobre todo pueda aprovechar los mismos con goles porque un delantero es lo que se le pide que haga por sobre todas las cosas si no seguirán prestándolo a la filial en segunda división no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao un vídeo chao